Él sí se enamora. Te aseguro que él sabe cuando él está enganchado con una mujer que verdaderamente le gusta. Hasta es más, él sabe lo que es el amor. Él regala flores, también es detallista y sabe demostrar amor. Ah, y también sabe la diferencia entre tener sexo y hacer el amor con alguien que realmente amas. Aquí lo que pasa es que la liga contigo a él no le cuadra y eso es lo que te está matando. Pero él no es de hierro como para no darle el lugar a la persona que uno lleva en sentimiento. Y lo que pasa es que él a ti no te quiere. Entonces lo que te resta por hacer es retirarte con dignidad. Porque el que tiene dignidad no se arrodilla. Tú no has perdido nada. Porque aquí no gana quien se va, sino quien deja, olvida y comienza de nuevo. Lo único que tú tienes que hacer es seguir tu caminito derechito aunque ruedes bastante. Porque al final estas son experiencias de la vida. Si él no te quiere, no te quiere. ¿Y qué? No pasa nada. Como te dije, él no es de hierro, simplemente no liga contigo. Déjalo ir. Paz y amor, mi gente.